Mis plebeyos, muy buenos días. Sé que estoy en el transcurso del emprendimiento y han habido varias personas que yo he dicho que no y sinceramente anoche yo soy muy clara y quiero que ustedes me vean a mí una chica súper transparente sin rodeo. Yo les había dicho que no porque se me hacía muy feo recibir por una parte que me vaya a ver como la cosa que no pretendo decirles que me disculpen, he leído varias cosas que me han hecho entender que si ustedes desean colaborar con un regalito bueno, lo voy a decir así, es porque les nace a ustedes de corazón se ve reflejado al ser humano, es su humildad interna y sinceramente muchas gracias. Anoche estuve respondiendo algunos text en donde me decían esas cositas y quiero decirles que acepté acepté con el objetivo de que varias cositas que leí se referían al refrigerador, a la nevera en que decían que lo hacían de corazón no porque me veían con ojos así de las pero ya estoy muy agradecida sinceramente así que quiero que me disculpen por haberles dicho de un principio que no entendí que hay personas buenas y la única manera de poder yo justificar lo que ustedes darán o sea, o me darán a mí es que cuando yo ya lo tenga o logre completar lo que ustedes me han regalado pretendo que con eso ayudara a personas que lo necesiten así que por el momento les comunico que sí aceptaré cualquiera de ustedes que quiera danme para el regalito porque así le voy a nombrar regalito y en este momento me voy a dirigir a averiguar en qué costo están la refrigeradora o los congeladores les estaré mostrando y decirles que me disculpen de todo corazón pero entendí que hay personas que lo hacen de corazón hay personas que lo hacen porque les nace hay personas que lo están realizando no es porque es una obligación solo porque están viendo a través de mi contenido lo natural, lo sencillo y lo reflejado que yo muestro y les pido muy disculpas por haber dicho que no les pido muy disculpas estoy muy triste porque varios me dijeron han de pensar que soy creído o sobrado no, no soy esa clase de persona y antemano les digo que aceptaré lo que ustedes me quieran regalar en este caso y en este momento voy a ver si averiguo lo del congelador que ustedes muchos me han dicho que en cuanto está y entonces les pido muy disculpas sí, mil disculpas entendí que a veces el ser humano no lo hace por obligación lo hace porque le nace de corazón ayudar al prójimo o ayudar a otra persona que la ven que quiere emprender porque yo quiero emprender y ustedes están conscientes más tardecito les muestro dónde es que yo me pienso colocar vamos a ver si no va a haber problema ya les voy a mostrar solo decirles que muchas gracias y que yo para justificar lo que ustedes me van a dar ustedes se darán cuenta con el transcurso del tiempo en qué voy a hacer cuando ya tenga la súper súper ganancia con eso que ustedes me han dado no sé cómo se los voy a devolver pero le daré a personas que lo necesiten tomaré esto como un préstamo para que lo logren entender así pero un préstamo obviamente a largo tiempo así que muy agradecida con todos ustedes muchas gracias y espero me disculpen por desde un principio haberles dicho que no mil disculpas